¿Cómo es que se casan ya, ya? Mi gordito me propuso matrimonio y yo le dije que sí. ¡Ay, no es romántico! ¡Sí, qué lindo! ¡Nos vamos a casar este fin de semana! ¿Este fin de semana? Sí, será algo sencillo y familiar. ¿Y a qué se debe tan magno evento? Estaban muy bien sin casarse. Nosotros queremos legalizar nuestra relación y nadie nunca más se va a interponer en nuestro camino. Ah, entiendo perfectamente. ¿Te vas a poner a nuestro matrimonio, Francesquita? Tengo otros matrimonios en la cabeza que me preocupan mucho más que este. ¡Mother! ¡Ay, que no me deje celebrar! ¡Ay, sí, por todo lo alto! Quiero una pedida preciosa en un restaurante elegante. Quiero que vaya a la revista Chozas y quiero que todo el mundo se entere. ¡Todo el mundo! ¡Woo! Siéntate. No. Ay, no más. Charito. Estoy pagando mis culpas. Ahora sé lo que se siente que te quita en el hombre que amas. Bueno, reina, no creo que sea necesario que entremos en detalles tampoco. No, 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 Charito, no. Yo he hecho mal, muy mal. Nunca debí meterme con un hombre casado. Por mi culpa tú y Lucho se separaron. Fui una a rompehogares. Hice todo muy mal. Hay un refrán que lo explica todo clarito. Es siembra chiflones de aire. ¿Cómo era? Siembra vientos y cosecharás tempestades. Mira, yo me metí con Lucho. Ahora Lucho se está metiendo con una más joven y más guapa. Pero lo que ella no sabe es que ahora Lucho después la va a dejar por otra más regia. Ay, Charito. Perdóname, por favor. Ay, reina. Han pasado tantas cosas. Sí, yo sé, yo sé. He sido muy hiriente, irónica, te he insultado, te he maltratado. Aunque a veces tú también me provocabas. Y no me olvido de esas cosas que me hiciste en el baño, terribles. Y ahora último, que me estás diciendo que yo soy tu madrastra, nada de eso. No, nada de eso. Pero igual, yo no debí portarme así. De hecho, la vida imposible, ¿verdad? La verdad que sí. Sí. Charito. Si yo quiero que las cosas me vayan bien, necesito que me perdones. Ay, pero... ¿Qué? ¿Están escuchando mis oídos por el amor del Señor Dios? No, Terecita, y tú también. Por favor, me tienes que perdonar. Siempre hablo mal de ti. Todo el rato te digo cansanobios. Aunque es verdad, pero yo no tengo por qué decírtelo. Por favor, perdóname. Voy a pensarlo. Tere, mira, reina, lo único que yo quiero es que en esa casa todos podamos vivir en paz. La antigua reina en este momento te diría fingidaza, pero la nueva te dice gracias, Charito. Muchas gracias. Las cosas terribles que le dije a Grace. Ay, ni las menciones, porque no te las va a perdonar. Ay, yo hablo con ella. No, 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 reina, escúchame. Mi hija está pasando por un momento muy difícil ahorita, así que no la molestes con eso. Mira, yo te perdono. Te perdono en nombre de ella. Ay, Charito. Tú eres una santa. Ahora solo falta que tú me perdones. Teresita, por favor. Si quieres, me rodillo en chapita sirviente. No, no, no. No es necesario. Yo también soy una santa, benévola, misericordiosa. Y, bueno, sí, te perdono. Me olvidaré de tus maldades. Ay, chicas. Qué lindas. ¿Amigas? Ay, ya, porrías. Amigas. Ahora veo tres Teresas. ¿Cómo? Teresa, baja a tu cuarto. No, yo no voy a hacer lo que tú me dices, tito Lara. ¿Tres? No, cuatro Teresas. ¡Ay! ¿Y cuál es la verdadera, pinpollo? ¿Cuál? Ah, pues, no está. ¡Uy! Señora Francesca. Tienes que recuperar a tu familia, Grace. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.